Nintendo y Microsoft se alían, además de esto también se presentaron los nuevos procesadores 7000X3D de AMD y por si esto fuera poco, por ahí anda una tarjeta que es más poderosa que la 7900XTX también de AMD Vamos a descubrir estos detalles después del corte Adictos digitales, bienvenidos de nuevo, estas son las Tecnoticias, su noticiario semanal aquí en Droga Digital y para los que no me conocen, yo soy Ed Corsa y como cada martes estamos aquí con las noticias Sí, sí, ok, no cada martes, a veces han estado fuera de esa fecha, pero tratamos que siempre sean en martes y bueno, como ustedes ya saben, siempre tenemos nosotros diferentes tipos de notas algunas de autos, algunas de software, hardware, juegos y demás entonces hoy no va a ser la excepción y vamos a tener un poquito de todo pero no sin antes mandarlos a unas palabras de nuestro patrocinador Derrota a tu competencia con los nuevos audífonos profesionales para gaming AlienCraft Cyber Boost, los cuales están equipados con cojinetes de memory foam para un confort extraordinario durante largas sesiones de gaming Siente la adrenalina del fuego a través de sus poderosos drivers de 40 milímetros que producen un sonido preciso y un bajo contundente mientras su micrófono omnidireccional tipo Gummy registra tus cantos de victoria y emoción en el chat de voz con un avanzado sistema Noise Cancelling para que el ruido no estorbe a tus insultos Adquiérelos con un descuento especial para los fans de Droga Digital con el código DD Cyber Boost menos 10% Información y enlaces de compra en la descripción Y ahora si arrancamos con las notas y si ustedes han seguido las noticias entonces están al tanto de la adquisición de Activision por parte de Microsoft y esto fue algo que se andaban peleando sobre todo por acceso a diferentes títulos que querían que llegaran también a consolas Playstation y como Microsoft y Sony tienen ahí algunos roces en cuestión de competencia el asunto es que Sony se puso así de no, no quiero hacer negocios con ustedes ¿Y qué hicieron? Bueno, pues Microsoft se la ofreció a Nintendo y a Nintendo se le antojó Entonces prácticamente lo que se anunció ahora de esta alianza entre dos titanes que son Microsoft y Nintendo es prácticamente una alianza que durará los próximos 10 años Estamos hablando de que los juegos de Xbox y títulos de Activision llegarán a las consolas japonesas en esta próxima década Y bueno, pues ¿a qué se refiere todo esto? Después de haber hecho este merequetengue de noticias y demás bueno, pues Sony le hizo la propuesta a Nintendo y ahorita van a enlazar para que estos juegos estén disponibles y no nada más en términos de que estén disponibles en capacidades reducidas y demás sino todos los juegos completos se supone que deben de llegar a las consolas de Nintendo en este nuevo acuerdo dejando un poquito afuera a Sony que en su berrinche pues no quiso aceptar las condiciones que estaba poniendo Microsoft y que se negaba totalmente a la adquisición de Activision y bueno, por este momento ahí están raras las cosas pero no sé qué opinen ustedes a mí la verdad es que los juegos que estaba metiendo Activision ahorita como que no son mucho de mi estilo entonces no podría darme más igual esta noticia pero bueno, también es interesante saber que pueden haber juegos un poquito más elaborados en las consolas de Nintendo, por así llamarlo aunque en realidad el fuerte de Nintendo siempre han sido los juegos así más como de diversión al momento entonces no sé qué opinen para eso está la caja de comentarios recuerden que también les vamos a dejar los enlaces a esta y las demás notas en la descripción del video y bueno, pues si ustedes nos quieren apoyar de alguna manera y este video se les hace entretenido o algo se pueden hacer miembros del canal o también pueden dejarnos un super thanks ahí en este mismo video pero bueno, continuamos a la próxima nota en otras noticias hiper misceláneas tenemos que Robio retira Angry Birds de la tienda de Android y bueno, pues al parecer también de iOS pero más bien como que le cambió el nombre bueno, el asunto es que Robio que es la misma compañía que lanzó Angry Birds y que gracias al éxito de Angry Birds están donde están bueno, pues anunció que la estrategia comercial actual ya no da para mantener ese juego en las tiendas ¿por qué? porque es un juego que nada más compras una vez que era lo padre de tener videojuegos en los móviles, digamos en iOS y también en Android que hacías un solo pago y lo tenías y ya pero no, ahora los juegos se han vuelto completamente tiendas digitales en las que ya no importa que hagas es más, ni siquiera cuestan dinero al principio sino que es totalmente gratuito y todo lo demás te lo van a vender te van a meter ventas, microtransacciones por todos lados y al parecer ese es el nuevo modelo de negocios que todas las compañías quieren seguir incluso al grado de abandonar sus éxitos anteriores como está pasando ahorita con Robio y Angry Birds pero bueno, ¿ustedes qué opinan? yo siento que el estado del gaming actual es bastante deplorable y que este tipo de prácticas no hacen nada más que cimentarlo pero bueno, ahí está vamos a ver qué otras cosas vienen de todas maneras ustedes ya no van a poder descargar Angry Birds en sus teléfonos Android y hay otras versiones más adelante Angry Birds 2 Angry Birds Friends y Journey que bueno, siguen estando disponibles para todos aquellos que tengan set de Angry Birds entonces bueno, pues chequenlo no sé si se les antojen ahí los pájaros enojados venosos no digo vamos a continuar a la próxima nota ya saben sus comentarios en la parte de abajo oigan y a partir del lanzamiento del Steam Deck han salido muchos competidores en este mercado sobre todo de lo que son las consolas con hardware de laptop y bueno, pues ahorita se está por lanzar una que es de la marca Auxoe que ya trae un nuevo procesador de serie 7000 en este en este form factor y estamos hablando de la serie 7035 los Rembrandt R que son prácticamente un refresh de la serie 6000 de laptop para estos bueno, para estos productos ultramóviles y demás estamos hablando del A1 AR07 que es una consola portátil para poder nosotros jugar nuestros usos de PC por medio de este APU y bueno, pues está trayendo un Ryzen 7 7735U de 8 núcleos y que bueno pues nada no es nada más y nada menos que un refresh del 6800U que estamos hablando ya de un tope bueno, casi tope de gama en los de ultra bajo consumo y bueno, pues esto se utiliza más que nada en las consolas portátiles premium de compañías como One X Player Aya Neo o también Auxo que es esta marca que estamos viendo aquí y bueno, pues ofrece velocidades de reloj de hasta 4.7 GHz o unos 50 MHz más arriba que el 6800U y bueno, pues esto está por ahí ofreciéndose a un precio más o menos de unos 799 dólares que es bastante más caro que un Steam Deck pero recordemos que también tiene más del doble de núcleos de procesamiento y también estos APU han estado bastante potentes eso sí, con la falta de optimización de Windows así exactamente para estos modelos el Steam Deck sigue siendo una buena opción aunque corra Linux entonces bueno también tengamos en cuenta que estas consolas no venden un gran volumen pero estaría muy interesante correrle un operativo tipo Steam Deck o más bien correr el mismo Quimera OS para ver qué tal anda con las optimizaciones que se han hecho para el aparatito de Steam no sé si se pueda sería un experimento interesante pero la verdad es que es costoso este hardware no lo sé qué opinan sus comentarios en la parte de abajo continuamos a la próxima nota y a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de esa oscura época allá por el 2006 donde todo eran Macs y consolas y bueno pues eran las edades oscuras del PC Gaming y al parecer después de un pues de un informe que acaba de proyectar Intel con otra de las firmas analistas y demás Morgan Stanley pues al parecer el TAM o Total Addressable Market se está reduciendo de manera alarmante como pasó en 2006 por lo tanto esperan una caída pues de la misma manera y esto qué quiere decir que bueno hay una disminución del 36% del mercado año tras año y esto se está proyectando para los próximos que te gustan unos unos 2-3 años y esto puede ser pues una caída impresionante en ventas de todo lo que es hardware de PC y qué pasó con esto pues ya la gente salió ya está trabajando fuera de casa ya están haciendo más cosas y pues la pandemia había acelerado todo esto y las compañías esperaban mantener el mismo ritmo que no iba a ser posible pero ahora al parecer el requinte está siendo bastante más violento de lo que se esperaba probablemente también por temas de cómo se cayó con la minería de criptomonedas y demás que realmente ahorita pues la gente se está saliendo del ecosistema de PC y pues muchos ya se quedaron incluso con la alternativa barata que son las consolas de esta última generación pero bueno no sé qué opinen ustedes les voy a dejar el enlace a la nota original para que chequen todos los demás detalles y podamos seguir platicando todo esto recuerden que también temas polémicos y este tipo de cosas lo vemos en nuestro contenido especial de miembros por ejemplo en la junta de miembros que es nuestro streaming mensual para la gente que ya está suscrita pero bueno continuamos con demás temas porque viene algo muy interesante acerca de esta misma marca y hablemos de productos fantasma de la marca azul si los GPUs de la línea ARK y qué pasó bueno pues después de anunciar un price cut es decir una reducción del precio también están mostrando que tienen mucha confianza en el mercado europeo por qué bueno pues porque están mandándoselas a un montón de retailers de tiendas por allá entonces por ejemplo en una tienda de bueno de Europa tienen de la ARK a 750 más de mil piezas ahí directamente igualmente de los otros modelos tienen otras más pero no tantas a 750 mil doscientas treinta y tres piezas en stock y esto está interesante porque bueno pues lo están pensando que si se va a mover un volumen importante digamos que para un producto de lanzamiento que a veces estás midiendo qué tanto se va a mover no le mandas tantos así de un trancazo pero bueno no lo sé todo esto estamos viendo el punto en el que quizás Intel ya por fin esté mandándonos gráficas para todos aquellos que se quieran aventurar con estos productos que pueden o no darte el mejor servicio para ti como gaming pero bueno al menos está la posición de que me revelo ante envidia sus precios y demás que puedes hacer pues comprando una tarjeta de Intel y ahora vámonos con el equipo rojo recientemente de hecho ayer se lanzaron los procesadores 7000 x 3D y bueno pues nosotros ya tenemos la revisión del 7950 x 3D con este 3D Bcache tecnología totalmente de MD para dar un volumen impresionante de caché directamente en el DAI y estamos hablando de 144 megas de caché 3D que la verdad esto le da mejoría a los juegos que tanta bueno pues averígualo en nuestra revisión que en realidad se está ganando entre un 10-15% contra del antecesor y que próximamente vamos a tener también las revisiones en contra de un procesador de Intel con su competencia anterior el 5800 x 3D y vamos a ver si podemos conseguir otros productos para seguir haciendo comparativas por el momento cáiganle a ver la revisión de este chip que tenemos en el canal que bueno pues estamos ahí platicando de todo lo que nos dio en resultados de las pruebas exhaustivas que hicimos por si te interesa continuar con todo esto bueno pues ya sabes regalarnos un like y vámonos a la próxima nota ahora sí a seguir platicando de MD con otras cosas que están así que pasó ahí que pasó ahí y ahora sí vámonos al espacio móvil con MD y sin duda de las cosas que más se esperan en esta próxima generación son los Ryzen 7040 y estamos hablando de estos que ya vienen con nueva arquitectura pero también se les iban a meter por ahí algunas cositas interesantes como inteligencia artificial y también la nota especulativa del día de hoy es que pues AMD los acaba de capar antes del lanzamiento que estamos diciendo que van a salir más lentos de lo que nos habían dicho y sin PC Express 5.0 de hecho estamos viendo que esto afecta al GPU integrado recordemos que era de las cosas que estábamos esperando porque son los primeros iGPUs con RDNA3 arquitectura RDNA3 ahí metidos en el mismo DAI y bueno pues esto en contra de lo que se había anunciado se está viendo una reducción en la frecuencia de hecho se habían anunciado con una frecuencia de 3 GHz y ahora se cambiaron a 2.8 GHz también en otra lámina o diapositiva que se había filtrado estaban mostrando que venían con PC Express 5.0 pero no ahora en la información oficial de estos nuevos productos que están por ahí por salir bueno no tan oficial porque no tenemos realmente toda toda la hoja de spec ya con el lanzamiento como va bueno pues están mostrando que son PC Express 4.0 y que PC Express 5.0 se va a dejar para los nuevos Dragon Range que son otros de serie 7000 también pero para alto desempeño con tarjetas gráficas dedicadas entonces ahí viene la especulación a dónde va todo esto porque AMD está cambiando la frecuencia de la IGPU esto podría suponer hasta una pérdida del 6.6% de desempeño nada más ahorita de lo que nos habían dicho entonces prácticamente lo que estamos a punto de ver es que quizás AMD se está ajustando para mantener los TDPs anunciados y que no hagan Throttling sus procesadores lo cual sería bastante malo en una laptop y que podría llegar a niveles de mala prensa como lo que teníamos con los Intel no sé 10900K y demás que salieron para laptops o como lo que estaba pasando con las MacBooks con Intel que simplemente Throttling y a veces hasta un Core i7 era más rápido que un Core i9 por esa misma tendencia supongo que AMD se está intentando blindar de este tipo de cosas y aunque pueda sonar escandaloso la caída de rendimiento al principio creo que es mejor a que tengamos ese problema con el Throttling además de que es un poquito más debido a sus componentes nadie le dice que no pero bueno no sé qué opinen ustedes tampoco es como que una jugada tan padre decir algunas cosas y después retractarte digo al menos una disculpa pública no lo sé cuéntenme ustedes qué les parece mejor en la caja de comentarios y vámonos a lo que sigue y ahora sí vámonos a cosas espeluznantes maquiavélicas y sobre todo interesantes pues AMD tiene una gráfica que es un 8% más rápida que la RX 7900 XTX y tiene doble GPU entonces ¿de qué estamos hablando? de una GPU de la generación anterior de la serie 6000 pero bueno para esto estamos hablando de un producto que solamente salió para la costosísima Mac Pro de Apple y estamos hablando de una Radeon Pro W6800X Duo que trae dos GPUs RX 6800X y bueno pues está haciendo más arriba XT perdón más arriba el rendimiento que una 7900 XTX o que una RTX 4080 entonces es interesante ver que este GPU dual si está dando lo demás bueno platiquemos de otras cosas en Nvidia la última gráfica dual que se lanzó fue la Titan Z del 2014 en el caso de AMD es la Radeon Pro Duo de 2016 y bueno pues hasta que salió esta W6800X Duo que bueno ya sabemos que son estas dos Radeon tiene unos specs hay bastante faroles pero lo interesante es que Derbauer se aventó la chambota de agarrar una de estas gráficas para Mac quitarle varios detallitos y conectarla por medio de un Riser PC Express porque recuerden que trae unos conectores dedicados y cosas muy específicas de la Mac Pro pero bueno logró conectar esta tarjeta en una máquina con Windows hacerle algunas modificaciones para echarla a andar así como una conexión de 12 voltios directa y bueno pues por ahí está trabajando en PC Express de 16X y bueno con esto lograron pues unos resultados interesantes por ejemplo en 3DMark Time Spy con un sistema que trae 32 GB a 6000 MHz con una Z790 y un i9 13900K por ejemplo para ponerlo en contexto la 7900 XTX en ese sistema les daba 89.78 FPS o puntos en este caso y en el caso de la 4080 son 93.28 FPS y en el caso de la W6800X bueno esta cosota está dando 97.21 FPS dejando en el polvo a la 7900 XTX que es lo más nuevo que tiene MD e incluso a la 4080 en esta prueba en específico está interesante ver los resultados digo ahí en cuestión de benchmarks si suman los GPUs pero ya en pruebas digamos de gaming evidentemente el tener dos GPUs no es bueno porque ya nadie lo ha empujado como tecnología y seguramente tendríamos resultados bastante diferentes pero bueno ahí están en FPS perdón se me estaban yendo los números horrible y bueno pues ahí están los resultados eso sí comparados con una 4090 que está dando 123.49 FPS la verdad es que todavía se queda cerca de unos 125 perdón de unos 25 FPS atrás y pues nada mal digo para ser una tarjeta que no es para PC que está corriendo como carambas pudieron de hecho lo hicieron con el driver de bootcamp ni siquiera el oficial de MD y cosas así no sé está interesante el experimento no sé qué opinen pero bueno ahí está la nota de una GPU doble de AMD de la generación pasada que está venciendo a la actual y antes de continuar también quisiera darle muchísimo las gracias a nuestro patrocinador ustedes precisamente porque ya lanzamos nuestra sección exclusiva para miembros y bueno pues tiene diferentes niveles donde puedes apoyar al canal pero no te sientas mal porque desde el básico vas a tener acceso a ciertas cosas exclusivas detrás de cámaras y también a nuestro streaming mensual la junta de miembros y todos los miembros están al aire y bueno pues desde ahora te agradecemos el apoyo al canal no lo olvides dale al botón de volverte miembro y ahora sí cerramos con la tradicional nota de vehículos tenemos aquí un pues una nota singular estamos hablando de un cochecito que se llama Mitsuoca View Story es un Toyota Yaris con cara de jaguar y no de jaguar el gato sino de jaguar el coche y quién podría querer una abominación de este estilo la verdad es que no lo sé pero el View Story de esta marca Mitsuoca es uno de esos coches feos que bueno van a acabar en esos listados de automóviles horrendos en algún momento o rankings de los vehículos más feos y recordemos que esta marca se distingue por su extravagancia no en vano ya tenían otro que era el deportivo Orochi es el máximo exponente de la fealdad en ciertas cosas que es un coche también así según Super Deportivo esto es una nota del 2014 pero que le metieron los colores de los Evangelions ahí en estilo alebrije y creo que se me hace un poco menos feo que este View Story aparte de todo no es nada más View Story es Viewt Story y bueno pues está raro porque eso es un error en typing y se me hace muy común de alguien que sabe japonés pero no inglés y el hecho de que lo hayan dejado así está interesante pero bueno el frontal es parecido a un Jaguar Mark II con faros delanteros redonditos luces de giro redondas también parrilla vertical con los listones ahí puestos de manera ornamental y un parachoques también o defensa de aspecto antiguo con muchísimo cromo la parte de atrás también hay modificación estamos viendo que también trae unas calaveras o luces de luces traseras redondas y mucho más cromo en la defensa trasera la carrocería los clientes tendrán la opción de elegir entre 4 colores y ruedas de 14 pulgadas aunque también pueden pagar adicionales y obtener 8 colores especiales y ruedas de hasta 15 pulgadas digo dentro del propulsor hablamos del motor sigue teniendo el mismo motor tricilíndrico Toyota de 1.0 litros con 72 caballos de fuerza que pues es tracción delantera y trae una transmisión de tipo CBT entonces nada más que ver en la parte de adentro un poquito de de makeup así de maquillaje en su interior pero nada más como lo ven la verdad es que está raro no es algo que me guste pero cuéntenme ustedes sus opiniones en la parte de acá abajo si les interesaría un coche de estos un Mitsuoca Beauty Story que bueno comienza en 22.900 dólares de precio y que aumenta considerablemente con los extras o se va casi hasta el doble no lo sé Japón es un lugar muy raro y místico cuéntenme su opinión así como también les voy a pedir sus comentarios en la caja de comentarios y que me regalen un like si les gustó este video un dislike si dan a los pobrecitos gatitos que no tienen la culpa de nada y que se suscriban al canal si todavía no lo hacen recuerden que tenemos redes sociales donde ustedes pueden seguir a todo Droga Digital y a mí me encuentran como arroba Corsa en Instagram ya sin nada más que decirles me despido yo soy Corsa para Droga Digital estas son las Tecnoticias y estamos en el viaje nos vemos